Dos individuos y un menor de 16 años fueron capturados por la Policía Nacional sindicados de ser los responsables del hurto de unos elementos en una institución educativa Minas de Iracal, ubicada en el corregimiento de La Onda, en Pueblo Bello. La colaboración de la comunidad fue pieza fundamental para lograr la ubicación de los 12 computadores y un televisor de 42 pulgadas que fueron robados mediante la modalidad de Ventosa. Los habitantes de dicho lugar exigen a las autoridades locales y departamentales vigilancia en el establecimiento educativo para evitar esta clase de hechos delictivos que perjudican a la población infantil. Tortas Negle. Dulce sabor. Dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar. Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín. Donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.